Tacna se vio afectada por la crisis migratoria en la frontera. Se suspendieron reservas para hoteles, agencias de viaje y restaurantes al no poder ingresar al territorio peruano desde Chile debido a bloqueos. Un promedio de 150 dólares americanos es lo que gasta un turista al día en Tacna desde que se reabrió la frontera el 1 de mayo de 2022. En 50% se redujo el ingreso de turistas provenientes de Chile, dio a conocer la directora regional de Comercio Exterior y Turismo en Tacna, Lessi Catacora. Los turistas temen por su integridad física y evitan exponerse a posibles actos de violencia por los extranjeros indocumentados en la zona del Punto Concordia. María Sara Crespo, representante de la Agencia de Viajes y Turismo Osama Tours, expresó cómo la crisis en la frontera los afectó económicamente. Realmente el turismo se ve bastante afectado con la problemática de lo que es el bloqueo en frontera. Hace 15 días que ya se nota muchísima baja en lo que es las atenciones. Sabemos que el turismo es uno de los sectores bastante sensibles. A cualquier suceso que pueda verse en un país, en una ciudad, los turistas dejan de venir y por tanto toda la cadena de servicios, de productiva, se ve afectada. Normalmente ya estábamos recuperándose, ya estaba habiendo entre 3.000, 4.000, hasta 5.000 personas diarias que llegaban a Tacna y los fines de semana incluso incrementaban. Y en día, ayer por ejemplo que estuvimos, casi nata de carros ahí en frontera, queriendo entrar como antes lo hacían. Y por tanto nosotros realmente estamos bastante preocupados. El comercio también se vio afectado. El presidente de la AJUSOTAC, Luis Chino Vargas, lamentó que las ventas en los mercadillos se redujeran en un 20%, lo que ha generado preocupación entre los comerciantes por el poco arribo de extranjeros y turistas nacionales a la región. Esto a menos de dos semanas del Día de la Madre y la campaña ya debía iniciarse. La representante de la Galería Solar y Plaza, Marta Gómez, se pronunció a través de Exitosa. Para dar a conocer nuestro malestar que está ocurriendo, esta crisis migratoria nos está afectando enormemente. Más del 80% de las ventas se han caído. No solamente afecta a un sector que es solar, sino que a toda la ciudad de Tacna. Claro, está afectado porque en sí recibimos todo lo que es el turismo y con esto de la carretera que está bloqueada prácticamente está tomada por los inmigrantes. Sentimos una inoperancia de parte del gobierno central de Cancillería, que ya estos son casos diplomáticos, y nos sorprende que haya venido el ejército solamente para la foto y los policías estén ahí en la frontera hasta heridos y la ciudad de Tacna también esté sin presencia policial. En otras palabras, Tacna está abandonada. Y nosotros como comerciantes, no solamente solar y en toda la ciudad de Tacna, todos vivimos el turismo chileno. Así nos cuesta decir, vivimos el turismo chileno porque somos una ciudad fronteriza. Y nosotros pedimos que el gobierno central tome las medidas, solucione a fondo, como dicen otras palos cuernos. Seguimos con esa situación de la economía de Tacna. Colectiveros de la ruta Tacna Rica reportaron la caída en un 70% de turistas chilenos. El dirigente de los choferes colectivos de la ruta Tacna Rica, Javier Cabrera, señaló cómo fueron afectados. No hay pasajeros en la ciudad de Tacna. La situación realmente es bien preocupante desde hace ya dos semanas, un poco más, por lo que está sucediendo en la frontera. Realmente nosotros lo veníamos denunciando esto desde ya el año pasado. Si usted se acordará, el año pasado ya en el mes de octubre se hacía denuncia pública. Pese a ser una fecha festiva en la que se debía registrar mayor visita de turistas, ocurrió todo lo contrario porque los comercios estuvieron vacíos. Comerciantes, operadores turísticos y ciudadanos piden a las autoridades locales tener más coordinación con las nacionales con el fin de hallar solución a este problema con miras al Día de la Madre y el Día del Padre, ya que son fechas festivas que incrementan el movimiento económico. ¡Gracias!